Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. The Method of the American Yaman se encuentran después de la crisis, nuevo proyecto y encuentro Lofin Italy. Mientras los famosos actores de Estambul The Method of the American Yaman mantenían su lugar en la agenda con la crisis que vivieron, una serie de acontecimientos entusiasmaron a sus fans y al mundo de las revistas. Tras la crisis, las declaraciones del famoso productor Faruk Tergat añadieron una nueva dimensión al incidente. Parece que The Method of the American Yaman pondrán fin a la crisis reuniéndose en el evento que se reunirán en Palermo. Palermo, una de las bellezas de Italia, será el punto de encuentro de la famosa pareja tras la crisis. Si bien los motivos de The Method of the Mir para estar en Italia siguen siendo motivo de curiosidad, las palabras de Faruk Tergat apuntan a un acontecimiento inesperado. Tergat dijo, la crisis entre Khan y The Method me entristeció tanto como entristeció a sus fans. Espero que las cosas mejoren entre ellos lo antes posible. Sus declaraciones enfatizan la estrecha amistad de la famosa pareja Edan a entender que la crisis es una situación temporal. En su declaración, Faruk Tergat enfatizó que The Method of the American Yaman son una pareja conocida por su amor y devoción mutua y dijo, definitivamente se unirán. Dicho. El fan de Khan Yaman, Lker Bilgi, dijo, conoció a la empresa Ayyap Men Turquía. Su declaración sugiere que la pareja llegó a un acuerdo para un gran proyecto antes de esta reunión. Los detalles de la maravillosa propuesta que hará Faruk Tergat durante el encuentro en Palermo son esperados con gran curiosidad tanto por los fans de Khan Yaman como por The Method of the Mir. La declaración de Faruk Tergat de que Khan y The Method tuvieron una difícil decisión al elegir entre Ayyap Men y su propia oferta aumentó aún más el entusiasmo y nos hace pensar que la pareja puede entrar en una nueva era en sus carreras. La famosa pareja necesita reparar su relación, que está en crisis, y su encuentro en Palermo ha creado grandes expectativas para firmar un nuevo proyecto juntos. Este movimiento de Faruk Tergat fue recibido positivamente por los amantes de la famosa pareja. El encuentro de Palermo parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas, ya que ofrece la oportunidad de mejorar sus relaciones en crisis y unirse en un nuevo proyecto. Los fanáticos esperan este encuentro como presagio de un magnífico proyecto en el que The Method of the Mir y Khan Yaman unirán no sólo sus vidas amorosas sino también sus carreras. Un encuentro en Palermo puede abrir la puerta no sólo a una historia de amor sino también a una nueva era de carreras en las románticas calles de Italia. Todos los ojos están puestos en la reunión de mañana, el mundo de las revistas espera con emoción. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.